No se puede vivir cerca de un titiritero de sombras De un domador de polillas que se pone de rodillas Para mirar a las niñas por debajo de la puerta Mi felicidad va por la vida, ratos con paciencia Un día vuelve, al igual que otro se esfuma y no deja huellas Para en el mundo yo me bajo en tu parada Lo mismo te enojas y no vuelves a dar la cara Por lo menos yo lo intento, voy feliz con sufrimiento Los pies aguantan lo que no soportan pensamiento Pero de momento sigo atento, por si no vuelvo Si me quedo sin aliento, el cerebro me recime Y lo dejo exacto, y es cuando él me deprime El rap es como el teatro y no como el cine Una buena tarima siempre puede resistirte Pero insistas de problemas y no acabarás triste Como un títero sin cuercas, como un celta sin trisquel Por mucha mierda que chase este barco no se hunde El estilo que llevas no corresponde a tu nombre Pareces el clon de una máquina sin sentimientos La perra laica tenía más cerebro que tú y lo siento por ser tan violento Pero eres tú el que coge la pala y se va a acabar su propia tumba al cementerio Que eres un mísero mosquito Comparado al microscopio en esta jungla de cemento Si no se abre las patas no entra nada Frases para gatas en cielo con uñas largas y boca grande Y zampas peligrosas que te cortan las alas cuando vuelas junto al ya Hablo la lengua viva y no es el latín Pero grafite es la cinta que quiero escupir Cría cuervos y te sacarán los ojos hazte miel Ya, y llamo a mis abejas Domingos de misa los paso durmiendo A esas horas ya no estoy hebrío para escucharme meses La fiebre del sábado noche ya se ha pasado Cojo un boli y un papel y a ver que aparece En esta hoja de cuadros con semejas por el borde En esta hoja de cuadros la realidad no se esconde Mientras intentan controlarnos a control remoto Aprender de alguna vez que somos algo más que un voto